Hay muchos años más, que Dios te bendiga, que estés muy feliz el día de hoy, que te sigan celebrando las personas que faltan, pues pido a Dios para que te siga dando mucha sabiduría, mucha fortaleza, aprovecho para felicitarte porque eres una mujer emprendedora hechada para adelante, para todo lo que haces, eres un ejemplo para muchas personas, espero que sigas en ese rumbo y feliz cumpleaños. Y aprovecho para saludar a las mamitas, a mi mamá, a Viviana y a mi hijo, que yo soy como una madre. ¿Yo? ¿Y yo? ¿Y yo qué? Natalia, la papá me pide y a Viviana. ¿Y yo qué?